El Celta de Vigo ha llegado a un principio de acuerdo con el mexicano Orbelín Pineda que acaba contrato con su equipo Cruz Azul el próximo 31 de diciembre. Fuentes del club gallego han confirmado a EFE que el acuerdo con el centrocampista azteca está cerrado y el jugador se incorporará al equipo de Eduardo Cacho Caudet en el próximo mercado invernal siempre que supere el reconocimiento médico al que será sometido en tierras gallegas. Orbelín Pineda debutó en el 2016 con la selección mexicana con la que acaba de proclamarse subcampeón en la decimosexta edición de la Copa Oro tras caer por la mínima ante Estados Unidos. En Vigo se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo. Así que todo indica que veremos en la Liga Española a Orbelín Pineda.